El recorrido en este Día del Patrimonio tuvo, en mi opinión, la siguiente característica. Primero, la gente, mucha gente joven y de la zona de la Reina Peñalolén. Fue interesante en la medida que lo asumimos como un diálogo de la memoria. Un diálogo. Cada uno traía trazos de su propia memoria y de su propia historia y lo fuimos intercambiando en el recorrido. Eso fue tremendamente interesante y tremendamente potenciador. Por lo tanto, también en el recorrido fue quedando claro los borramientos a los cuales en esta batalla por la memoria precisamente la historia se les son venidas. Y uno de aquellos borramientos es la posibilidad de que la historia sea borrada con la idea esta de disminuir no solo las clases de historia, sino que no sabemos ni siquiera, era la opinión también de los que hacían el recorrido, de los contenidos de que podría tener la educación cívica o la educación ciudadana. Entonces, a todos les quedó la impresión de que hay un borramiento de la memoria y un borramiento de la historia con esto de terminar con esa asignatura en los colegios. Y como eran la mayoría de gente joven que está estudiando o padres apoderados de las escuelas de la zona, su preocupación quedó más nítida y clara.